Hola amigos de What's Funtos En esta ocasión vamos a grabar Leyendas O historias De Semana Santa En nuestro especial Ya es el segundo año consecutivo que lo hacemos En esta ocasión me acompaña Alejandra, mi novia Gustavo Para los que no me conocen, soy Gilberto Gustavo, se sabe unas leyendas muy interesantes Unas leyendas que yo no sabía Vamos a A ir también A la iglesia Del santo hermano Pedro Y al museo, un lugar que yo Nunca he entrado, vos Gustavo Si, hace años estuve en el museo Yo jamás he entrado al museo Dicen que es un museo muy interesante Crucemos los dedos que podamos grabar Y si no pues Gustavo les va a contar la historia Vamos a ir A unas dos o tres iglesias Hay unas historias bien interesantes Espero les guste el video El especial de Semana Santa Comencemos Gustavo, ahorita estamos en una iglesia Bueno, que es muy especial para muchas personas de Guatemala Y también para Yajaira Yajaira, nuestra amiga de Costa Rica También es muy especial este lugar Porque aquí se encuentran Los restos del santo hermano Pedro ¿Verdad Gustavo? Si, así es Parte de la historia de Antigua Guatemala Este lugar es uno de los más emblemáticos Más famosos Por el hecho de que acá Pues estamos aquí en uno de los vestigios Del convento San Francisco Que está junto a la iglesia Que tiene el mismo nombre San Francisco el Grande Y en el interior de la iglesia Y en el interior de la iglesia es donde se encuentran Los restos Del santo hermano Pedro Estamos ubicados en el museo De Llamado santo hermano Pedro Y esos son como Vestigios de la arquitectura original Así es Para allá hay bibliotecas y ruinas Y para allá es el museo Este El valor de la entrada al museo Tienes de 10 quetzales para nacionales No sé cuánto costaba para extranjeros El doble para extranjeros 20 quetzales ¿Qué viene haciendo? Como que 3 dólares La historia del hermano Pedro Como tal Es muy muy extensa Y tiene muchos detalles Creo que no Alcanzaría el tiempo Para poder Realizar Una Una historia tan Tan detallada como tal Básicamente él Era un misionero español Franciscano Que vivió En una provincia Que se llama Vilaflor En Tenerife En España Pues dentro de sus misiones Vino a dar acá A Santiago de los Caballeros Lo que hoy conocemos Como Antigua Guatemala En este lugar Aquí lo que ustedes pueden ver Alrededor Son los vestigios del convento San Francisco Que están situados Justamente a la par de la iglesia Que tiene el mismo nombre En el interior de esa iglesia Están los restos del santo hermano Pedro Alrededor de él Hay muchas historias Muchas anécdotas Pero principalmente Hay Narrativas de personas Que aseguran Haber tenido El beneficio De tener un milagro de Dios Por medio de la intercesión Del hermano Pedro Es por eso que en el año de 1980 Él fue elevado A la categoría de Beato Y en el año del 2002 Finalmente fue canonizado Por el Papa Juan Pablo II Entonces ya fue elevado A la categoría de santo Entonces ahora Como se le conoce en día Es el santo hermano Pedro Además de esas historias De milagros Lo cual sirvió para acreditar Esa Pues Esa elevación Que le hicieron Dentro de la De la iglesia católica También hay historias Que son bien Interesantes Entre ellas Esta es la historia Que yo les había compartido Cuando estábamos allá En la rectoría de Santa Catalina Si no la han escuchado Pueden ver Dentro de nuestra línea De videos El video que hicimos La vez anterior Cuando estuvimos en iglesias De la ciudad capital Fue básicamente El momento Cuando él estaba Orando aquí en el Calvario Que es donde estamos Cerca de acá Y él tuvo una visión Que la imagen Que estaba crucificada Le dijo Que él ya no quería Estar crucificado Sino que quería estar Descansando Bajo el coro De las Catalinas Que él quería hacer Ya no quería hacer Más una imagen crucificada Sino Sino un sepultado Entonces viene Él Y cuando se para Y lo ve La imagen Cuenta la leyenda Y cae Hacia el cuerpo Del hermano Pedro Y él se lo lleva A espaldas O como decimos Aquí en Guatemala A Tuto A Tuto Se lo lleva Por toda la calle Que está del Calvario Todo esto que está acá Que se conoce Como la calle De los pasos Y finalmente He llevado A Santa Catalina Que es El lugar Donde Donde ya Fue puesto Como una Una imagen De un De un Cristo Muerto De un De un señor Sepultado Y por eso decía La historia De que Muchos dicen Que los talones De la imagen Todavía están raspados Porque el hermano Pedro Era de baja estatura Si no estoy mal Creo que 1.45 Era la estatura Del hermano Pedro Entonces era Una persona Relativamente pequeña Por eso mismo Era de que Había causado Ese como leve Daño En los talones De la imagen Así como eso También pues Él Fue el que El que instauró Lo que nosotros Hoy conocemos Como las posadas Lo que conocemos Como los nacimientos Que es algo También propio De la tradición Católica guatemalteca Que es la La elaboración De esa Imagen Del momento Del nacimiento De Jesús Al lado De su madre María Su padre José Y la presencia También de los reyes Magos Toda esa Escenificación Del momento Del nacimiento De Jesús Fue puesto Fue como una De las Del legado Que el hermano Pedro dejó Acá en Guatemala Que actualmente En el siglo XXI Todavía se sigue realizando Ustedes No No sienten Como Como paz Ya en la segunda Que entramos Como iglesias Que en realidad Creo que En fin No vamos a poder ver Pero se siente Como tranquilidad Como paz Se siente como Que si se respira Algo puro También Y se siente Como un clima Como frío Y solo es adentro De las iglesias Me imagino Que aquí Esta representación Es cuando Almorzaban Si ese es El diario vivir De los De los frailes Franciscanos Queríamos Entrar Al museo Pero no se puede Grabar De repente Podemos entrar Y sacar unas tomas Con el celular Este video Se lo queremos Dedicar a Yahaira A Vanessa Nuestra amiga De Costa Rica Saludos Porque Ella cuando vino Vino a pedir Un milagro Y era un milagro Que Era como imposible Que se dieran Y ella le pidió Con mucha fe Al santo hermano Pedro Y se lo cumplió Entonces ella dice Que cuando venga Otra vez a Guatemala Van a ir aquí A la iglesia Hay algo bien interesante Y que dice Cueva número uno Y en todos lados Ahí Ah no Estos son sensores De movimiento Este Una cueva Dice que hay Porque hay alguna cueva Aquí Gustavo Si te das cuenta Allá dice Que esta Era destinada Para guardar Alimentos Ah Te imagino Que era un lugar Donde tenían Un saco de trigo O incluso Ustedes pueden sentir La temperatura Es como bien Un saco de trigo Fresca Como que si fuera Un refrigerador De los que cosechaban De las huertas Los franciscanos Tenían mucho Esa costumbre De que ellos Todo lo Lo que Obtenían Lo tenían A través de su propio Trabajo O sea Ellos mismos Sembraban Sus propias legumbres O sus propias verduras Todo lo hacían ahí Como recordate Que también Pues ellos Pues es una orden Que realmente No es una orden Que Que obtenga Como Un beneficio económico Muchos de los frailes Hacían Entre ellos El santo hermano Pedro Tenían votos De De pobreza Habían votos De pobreza Votos de castidad Incluso votos De silencio Entonces Teniendo en cuenta Eso Pues ellos mismos Buscaban Tener sus propios Recursos Para Para poder Alimentarse Y entre esos recursos También pues era El El poder El hermano Pedro Tenía mucho Esa Esa Costumbre Que él De hecho Ahí en las fotografías A él Lo ponen Como Báculo Que es con el que Él caminaba Tiene un rosario Él Rezaba mucho El rezo del rosario Los que son católicos Pues sabrán De qué se trata Ese rezo Pero también Pedía dinero Entonces Ese dinero Que ellos Recaudaban Era Principalmente Él también Servía para Alimentarse Entre ellos Para Las inversiones De esto De los gastos De los alimentos Propios de ellos Y también Para comprar medicinas Y tratar a los enfermos Que habían Porque Esa era otra De las De las misiones Que tenía el hermano Pedro Que él era una persona Que ayudaba mucho A las personas Él ayudaba mucho No solamente En el lado espiritual Sino que también Ayudaba a personas Que estaban enfermas Y que no tenían El recurso Para tener Eso El acceso A las A las medicinas Y también a personas Que eran Extremadamente Pobres En la actualidad Todavía hay un hospital Que se llama Es el De las obras sociales Del hermano Pedro Hay una frase Que dice Tengo agua Tengo más Esa frase Del hermano Pedro Si la frase Completa Dice Acordados hermanos Que un hermano tenemos Y si la perdemos No la recuperamos Guau Acabamos de salir Del museo Vengan No podemos grabar Nada Ni tomar fotos En todo el recorrido Sentía escalofríos Hay algo Que nos llamó La atención Mucho Es que El hermano Pedro Tenía un cráneo Que meditaba ¿Vos dices que meditaba Con el cráneo? Si él En su En su habitación Dentro de sus pertenencias Tenía un Un cráneo Y era el que utilizaba Para poder Hacer las meditaciones El hermano Pedro Meditaba mucho Y dentro de las cosas Que él meditaba Era Lo que sucedía En cuestión de la muerte Ese paso De la vida Hacia la muerte Hacia la muerte Esa transición Él meditaba mucho En esa parte Entonces Dentro del museo Está la calavera Que él utilizaba Para realizar Esas meditaciones Pero ahorita Entre todos Estamos debatiendo Si la calavera Es real Si es real Yo pienso Que si es real Otra cosa Que nos llamó Mucho la atención Es todas las personas Que se han cobrado Les ha dado un milagro No y también La atmósfera Que se siente Es como De un sentimiento De agradecimiento No un sentimiento Así Malo Sino que muy bueno Y eso te llena Así como Que Te impresiona De tantos milagros Que realizó El hermano Pedro La verdad Se siente la energía Bien bien fuerte adentro Muy bonito Vengan a verlo Si vienen A la antigua Guatemala Hay un montón De cosas Del hermano Pedro Vimos Este Ropa Reliquias Digamos Está la ropa interior Que él utilizaba La capa La calpana Hasta la fotocopia De su acta De nacimiento Creo que es fotocopia No era su fotocopia Hasta el Del acta de nacimiento De 1626 Es del No de nacimiento Es de bautismo Ah si de bautismo Tiene una copia Del acta De bautismo De 1626 Tienen reliquias Como la silla Que él utilizaba Tienen Estaba viendo Que estaban también Las saunas Que envolvían El colchón Donde él Pasó sus últimos Momentos Ya Aquí En esta En esta vida Realmente Es un lugar Increíble Tiene una atmósfera Bien especial Alberto Antes de que entráramos Preguntaba Sobre Que requisitos O que se tenía Que tener Para que una persona Fuera elevada a santo Y en Los milagros Atribuibles Comprobables Son Parte Si no es que El requisito principal Para que una persona Tenga esa elevación Se llama canonización Para que pueda ser Elevado a santo Dentro de la iglesia católica Y aquí adentro Hay documentado De muchas maneras Porque hay fotografías Pero también Hay artefactos Que personas utilizaban Personas que eran ciegas Que los lentes oscuros Los vinieron a Las muletas Hay aparatos ortopédicos De cuello Hay muchas cosas Que la gente vino a entregar Acá como un símbolo Del milagro Que le fue atribuible A la intercesión Del santo hermano Pedro ¿Lo recomiendan? Súper recomendado Súper recomendado Continuemos Bueno En esta ocasión Venimos al Convento Santo Domingo Gracias a las personas Que nos autorizaron Un lugar muy 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 bonito Estábamos viendo De que Hay dos Dos esqueletos Se dan de De padre Gustavo Algún padre La verdad Es que El El lugar No dice Específicamente Que sea Pero si existe La alta probabilidad Que haya sido Uno de los Monjes dominicos Que hayan estado Dentro del Del convento Tengamos en cuenta Que este lugar Fue donde funcionó Antiguamente El El convento Y la iglesia De De Santo Domingo Entonces Nos comentaban Que estas Osamentas Que están acá Son Osamentas Que fueron Encontradas Dentro del Del convento Y las Tienen ahora En este sector Que todo lo que Vemos a nuestro Alrededor Ahora funciona Como un museo Y como un hotel Muy bonito Serán monjas Los monjas No las enterraran Aquí O si Monjas No creo Que sean Porque Al ser Este Corresponde Directamente A frailes Dominicos Si pues Entonces Pues ellos Al final Únicamente Únicamente Hombres ¿Verdad? En este Convento Sale una Leyenda Que Que vos la vas a contar Porque te la sabes Es mejor Como es la leyenda Gustavo Si querés Vamos a Donde queda Donde estaba El altar Si Donde estaba Antes La iglesia De Santo Domingo Vamos Que bonito El lugar Esta pileta Me estabas contando Que Tiene un símbolo O no Si El símbolo Que miras Al centro Es el Se llama La orden De los De los Predicadores Que es el Que identifica Directamente A los Frailes Dominicos Y arriba Que hay Gustavo Como Pajaro Mira Si Como que Fuera Maya No se Si Parece Como que Fuera Algo Algo Tipo Maya La fuente Fue Construida Por Fray Félix De Mato Vamos 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 Donde Estaba Que bonito Que todavía Conserven Todo Todo esto Mejor que Por aquí Es No Así Recuerda que También Antigua Guatemala Se ha caracterizado Precisamente Por eso Por preservar Todo lo Que Lo que Hay acá Cuidarlo Protegerlo Tengamos en Cuenta Que ya Es un Patrimonio Cultural No solamente En Guatemala Sino a nivel Del mundo La historia Realmente Se remonta A Los años 1500 1600 Realmente El El Dato Concreto De las Fechas Pues No lo Tengo Puesto Que También Es una Es una Historia Que se Cuenta Siempre En estas Fechas De Cuaresma Y Semana Santa Recordemos De que Pues Aquí Era donde Funcionaba Antes La La O sea El La ciudad De Guatemala La verdad Antes Estaba situada Aquí En este En este Valle La historia Se remonta Más o menos En esas fechas En las cuales Cuenta De que En el En el mar En el océano Atlántico Sucedió Algo Específico Pero para Entrarlos En contexto Se habla De las Pertenencias De la Reina Creo que Es Catalina De Aragón Voy a Verificar Si es Catalina O es Isabel Pero yo creo que Es Catalina Catalina De Aragón Ella Pues Fue Esposa Del Rey Enrique VIII Entonces Ellos Al momento De realizar Su Separación La Reina Ordenó Que Todas Sus Pertenencias Fueran Cambiadas Del Lugar Y Eso Se hizo A través De un De un Barco Cuenta La Historia De que Ese Barco Naufragó Y Que Todas Esas Pertenencias Quedaron Flotando En el Océano Y Fueron Encontradas Cercanas A las Costas Que Están En Santo Tomás De Castilla Que Es En Izabal Ajá Una Versión Dice Que Fueron Encontradas En Ese Lado Otras Dice Que Fueron Encontradas En Honduras El Punto Es De que Al Momento De que Recuperaron Todas Esas Cajas Empezaron A Ver De que Eran Pertenecias De Alguien De La De La Realeza Y Dentro De Las Cajas Que Había Había Una Caja Más O Menos Grande Entonces Al Momento Que Ellos Estaban Viendo Todo Lo Que Había Ahí Vieron Que La Se Llevaron A Sorpresa De que Estaba La 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 Imagen De Un Hay Un Textos Dice Que Un Cristo Muerto Otros Dicen Que Es Un Señor Sepultado Como Nosotros Los Católicos Lo Conocemos Pero Es La Imagen Que Ejemplifica A Jesús Cuando Cuando Está Muerto Es Como El Cadáver De Jesús Después De Ser Crucificado Exactamente Entonces Esa Imagen Fue Entregada A Los Frailes Dominicos Para Que Ellos Se Quedaran Bajo Custodia De Ellos Porque Al Final Les Interesaba Quizás De Lo Que Todavía Encontrado Les Interesaba Más La Riqueza Joyas Coronas Vestidos No Tanto Una Imagen Religiosa Entonces La Imagen Fue Entregada A Los Frailes Dominicos Como Te Digo Hay Unas Versiones Que Se Encuentra En La Ciudad Capital De Guatemala En La Iglesia De Santo Domingo A Esa Imagen Pues Los Devotos Le Denominan El Cristo Del Amor Y Otros Le Denominan El Cristo Que Vino Del Mar En Base A Esa Leyenda Hace Muchos Años Creo Que Fue Como En El 2002 Estaba Comentando De Que Esa Imagen Estuvo Aquí En Esta Capilla Nuevamente Para Ser Realizada Una Procesión Que Se Conmemoró Si No Estoy Mal Un Aniversario Un Centenario De Su Traslado Desde Que Estuvo Aquí Y Fue Trasladado A Donde Actualmente Se Encuentra No Recuerdo Si Realmente Fueron 350 Años Pero Eso Era Lo Que Se Estaba Celebrando En Ese Entonces Que Fue A Principios De Los Años 2000 Como 2002 Fue Que Esa Imagen Estuvo Aquí En Esta Capilla Nuevamente Voy A ver Si Encuentro Si Si Está Yo Tengo Unas Fotografías De Cuando Estuvo Acá Si Las Encuentro Las Vamos A Poner Acá También De De Las Que Yo Tengo Cuando Cuando La Imagen Estuvo Nuevamente Aquí En En Esta Capilla Del Convento Santo Domingo Aquí En Antiguo Guatemala O Que La Imagen Pasó En El Mar Y No Se Pudrió Ni Nada Saber Cuanto Tiempo Si De Hecho Es Una De Las Cosas Que Hacen Que Rodean Lo Fantástico Pero También Lo Divino Verdad El Contexto Verdad Que Es La Imagen De Un Cristo Porque Realmente La Imagen Es De Madera Y Estaba Metida En Una Caja De Madera Pero Así Es Como Cuenta La Historia La Caja Estaba Flotando Juntamente Con Otras Cajas Que Llevaban Pertenecias De La Reina Catalina De Verdad Interesante Que Bonita La Iglesia Y Lo Raro Es Que No Tiene Ninguna Imagen De Este Cristo Aquí Porque Que Raro Recuerda Que Habiendo Sido El Traslado En 1600 Creo Que Se Fue Traladado Hacia El Valle De La Ermita No Existía La Tecnología De Fotografía Ni Nada De Eso Pudiera Haber Se Pinturas Pero Realmente Yo No Estoy Seguro Si Este Retablo Que Está Acá Sea Vestigio De La Iglesia Que Sea Un Vestigio Igual Que Esta Este Graderío Que Está Acá La Imagen Que Está Al Frente Tuya Si Podría Ser Yo Creo Que Alla Tiene Una Y Alla Mira Una Imagen Pero No Se Quien Es Es Otro Reclina Es Otro Retablo Pero Yo Considero Que Es Un Retablo Ya Más Moderno Del Siglo 19 No Todavía Es Muy Reciente Verdad Si Porque Si Siglo 19 1800 Ajá Pero Si Es Evidente Que Es Una Imagen Antigua Si Eso Es Algo Muy Ajá Es Solo Más La Madera En Las Imagen Es La Madera En Manos En Dedos Es Lo Más Difícil De Cuidar Y Eso De Los Ojos Como Que Fueran De Cristal Es Algo Propio De Esa Época Imagínse Cómo Tallaban Eso Antes Bueno Entonces aquí Cumple la Leyenda Del Cristo Que vino Del mar Estamos ahorita En este momento En el interior De la Iglesia De la Merced Siempre Aquí En Antiguo Guatemala La grabación La estamos Haciendo Con todo Respeto Debido A que Estamos En Un Templo Altamente Histórico Aquí Dentro Del Antiguo Guatemala Y Pues También Respetando Las Disposiciones De De La Iglesia Verdad De Hacer Grabaciones O Tomas De Cámaras Con Flash Estamos Respetando Esas disposiciones Que la Iglesia Está Disponiendo Entonces Nosotros Venimos Acá Con La Finalidad De Trasladarle A Ustedes Una Anécdota Que Envuelve A Una De Las Imágenes Que Está En El Interior De Este Templo Es Es Imagen De Un Jesús Nazareno Realmente Datos Profundos Históricos De Esa Imagen No Los Tengo Pero Dentro De Las Historias Que Hemos Estado Contando De Cuaresma Y Semana Santa A La Altura De Esta Imagen Rodea Una Historia Bastante Interesante El Maestro Héctor Gaitán Alfaro La Contó En Algún Momento La Historia Se Remonta Al Año 1915 En La Cual Cuenta La Historia De Que Había Un Sastre Al Cual Habían Encomendado La Tarea De Limpiar Una De Las Túnicas Que Usa La Imagen La Imagen Ustedes La Pueden Ver En La Que Está Al Fondo Esta Anécdota Como Les Compartía Se Remonta Al Año De 1915 En Esa Época Existía Un Sastre Aquí Siempre En Antigua Guatemala Que Él Había Sido Encomendado Por Parte De Un Padre Mercedario De Esta Iglesia Para Poder Realizar Un Trabajo Sobre Una De Las Túnicas Del Jesús Nazareno Que Ustedes Pudieron Ver En El Interior De Esta Iglesia Ahí Le Habían Encomendado La Tarea De Quitarle Una Mancha Que Era Bien Difícil De Quitar De La Túnica Que Es Propiedad De Jesús Nazareno Entonces Le Le Llevan La Túnica A Su Taller Y Él Empieza A Trabajar En La Túnica Cuenta Esta Historia De Que Él Era Una Persona Bastante Renuente Una Persona Bastante Molesta De Un Humor Muy Muy Fuerte Y Más Adelante De La Historia Se Explica El Por Qué Cuando Él Se Da Cuenta De Que Mientras Más Trabaja En La Mancha Más Quiere Quitarla La Mancha Se Corre Más La Mancha Se Ve Más En El Cuello De La Túnica De La Imagen Entonces Dice Esta Historia De Dice Ojalá Dios Lo Perdone Por Todo Lo Que Está Diciendo Entonces Pues Al Momento De Que Pasa Eso También Sucede Algo Paralelo En Su Vida Y Es De Que Cuenta Esta Historia De Que Tiene Una Hija De Aproximadamente 15 16 Años Que Allá Está Como En Un Estado De Agonía Porque Ya Tiene Una Enfermedad Que Es Muy Difícil De Curar De Hecho Dentro De La Historia Dice Que Él Tuvo Una Cita Con El Médico Y El Médico Le Dijo De Que La Niña Ya Estaba En Una Fase Terminal De La Enfermedad Que Tenía El Incluso Dentro De Esa Impotencia Y Tristeza Que Le Genera El Tener Esa Noticia Tán Trágica De Su Hija Empieza A Tener Una Actitud De Reto Contra El Cielo Le Empieza A Cuestionar A Dios De Por Que Razón Lo Pone A Realizar Ese Tipo De Tareas Que Era La Limpieza De Esa Túnica Si De Todas Maneras Su Hija Iba A Morir Tan Joven Entonces Él Al Momento De Regresar Del Consultor Y Llegar A Su Casa Dice Que Él Entra Y Al Momento De Encender La Luz Dice Que La Túnica La Ve Pues Extendida Sobre La Sábana Que Estaba Tapando A La Hija En La Cama Donde Ella Estaba Postrada Entonces Al Momento De Que Ella Se Encuentra Postrada Y Él Ve La Túnica Se Da Cuenta De Que La Mancha Que Estuvo Limpiando Queriendo Limpiar Por Tanto Tiempo La Mancha Absolutamente Había Desaparecido La Mancha Ya No Estaba Y La Túnica Estaba Completamente Limpia Y Estaba Pulcra Para Poder Ser Entregada Él Se Sorprendió Mucho Al Darse Cuenta De Que La Túnica Estaba Limpia Entonces Viene Y Empieza A arrepentirse Dice Que Se pone De Rodillas En Su Casa Y Le Pide Perdón A Dios De De Haber Blasfemado En Su Contra Y De Haber Dudado En Contra De Él Lo Cataloga Como Algo Maravilloso Que Sucedió En Su Casa Entonces Él Dobla La Túnica La Empaqueta Y Se Dispone A Venir Acá A La Iglesia A Retornarle La Túnica Al Padre Le Hace Entrega De La Túnica Todo Lo Que Conlleva La Entrega Y Al Momento Que Está Entregando La Túnica Dice Que Él Nuevamente Siente Esa Necesidad De Volver A Arrodillarse Y Ante El Altar Mayor Viene Se Inca Y Se Arrodilla Nuevamente Y Le Pide Perdón A Dios Por Haber Dudado De Él Y Sumamente Acongojado De Lo Que Le Está Pasando Dice Que Él Siente En Su Espalda Que Alguien Lo Toca En El Hombro Y Al Momento De Que Se Se Voltea Él Se Queda Totalmente Petrificado Y Asombrado Porque Es Su Hija La Que Está Detrás De Él Y Cuando Él La Ven Se Queda Totalmente Sorprendido Porque La Hija Sonriente Como Si No Hubiera Pasado Absolutamente Nada Le Sonríe Y El Sastre Se Levanta De Donde Está Postrado Y Llorando La Abraza Y Atribuye Que Fue A Un Milagro Que Se Dio Por Parte De Jesús De La Merced De Que Su Hija Haya Sanado Y Que La Túnica Limpia Y Púlcara Haya Estado Sobre El Cuerpo De Ella Es Una De Las Historias Que Yo Hace Mucho Tiempo Leí De Parte De Uno De Los Grandes Historiadores De Guatemala Y Que Es Una De Tantas Historias Y Anécdotas Que Se En En Esta Iglesia Y Que Envuelven A La Imagen Que Está Aquí En El Interior Bueno Amigos Este Es El Final De Nuestro Especial De Semana Santa Espero Les Haya Gustado Conocimos El Museo Del Hermano Pedro Lamentablemente No Pudimos Grabar Pero Fue Muy Muy Interesante La Energía Que Se Maneja Adentro Es Súper Especial Que Opinan Gustavo Yo La Verdad Me Me Agradó Mucho El El Haber Hecho Este Video En Lo Personal A Mi Me Encanta La La Historia De Guatemala Y Sobre Todo La Historia Que Tiene Que Ver Con Con Nuestras Tradiciones Y Costumbres Y Entre Ellos La Semana Santa El Haber Leído Sobre Estas Historias Hay una Que yo Si Conocía Mucho Desde Desde Hace Mucho Tiempo Realmente Hace que Que se Mantenga Vivo Todo Esto A Mi Siempre Me Han Dicho De Que Mientras Uno Siga Platicando De Esto Y Mientras Siga Compartiendolo Se Va A Seguir Manteniendo Vivo Entonces En Lo Personal Me Gusto Mucho Haber Compartido Con Ustedes Estas Historias Y Leyendas Que Entre Ellos Pues El Museo Del Hermano Pedro Como Yo lo había Hecho Al Principio Hace Muchos Años Había Estado En Ese Lugar Y Volver A Estar Ahí Realmente Comparto Lo Que Dice Gilberto La Energía Que Se Mueve En Ese Lugar Es Una Energía Muy Especial Es Muy Fuerte Pero Muy Especial Yo en Lo Personal Les Recomiendo Que Visiten El Museo Del Hermano Pedro Unas Personas Muy Amables Las Si Les Extendemos A Ustedes La Invitación Para Que Puedan Ir A Ese Lugar No Se Van A Arrepentir De Lo Que Van En Contrar Ahí Es Barato Diez Quetzales Cuesta La Entrada Paranacionales Alejandra Para Mi Este Recorrido Valió Completamente La Comentó Gustavo La Mayoría Yo No Las Conocía Y Me Parecieron Muy Interesantes Y Sobre Todo También El Museo Del Hermano Pedro Estuvo Así Top Muy Bueno Tiene Cosas Muy Interesantes No Se Si Nos Estamos Volviendo Como Más Perceptibles Con Las Energías Pero Cada Vez Que Entrábamos A Una Ruina De Una Ruina De Una Iglesia Sentía Bien Diferente La Atmosfera Y Se Te Inundaban Sensaciones De Sentimientos Como De Agradecimiento Como De Paz Si Yo En Todo El Museo Sentí Escalofríos Vayan A ver El Museo Del Hermano Pedro De Verdad No Se Arrepentirán Espero Les Ha gustado Solo Una Cuestión Más Quisiera También Puntualizar Quiero Extenderle Un Agradecimiento También A Todas Las Personas Que Nos Permitieron Que Que Fuera Posible Este Video Porque Hubieron Lugares En Los Cuales Nosotros Tuvimos Que Presentarnos Como Miembros Del Equipo De Guatespantos Y Fueron Personas Muy Amables Muy Hospitalarias Que Nos Permitieron El Ingreso A Varios Lugares De Los Cuales Compartimos Con Ustedes En Este Video Fueron Personas Que Nos Permitieron Realizar Nuestro Trabajo Una Vez Más Les Compartimos A Ustedes Contenido Respetuoso Formal Objetivo Y Pues Por ende Eso Ha Sido Lo Que Ha Mantenido Aguatespantos Con Suma Diferencia Lejos De Cualquier Otro Equipo De Investigación Paranormal Teníamos Pensado Grabar Dos Historias Más Verdad Pero Nos Dio Tiempo Si Ustedes Les Gusto El Contenido Y Miramos Su Apoyo En Los Likes Tal Vez Hacemos Una Segunda Y Nos Vemos El Próximo Sábado Con Vídeo Nuevo